¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué no puedo estar sin ti? Que morirá y no estaría de pena y de dolor, mi gran amor. Y ahora, 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 Es mentira que me quiere mi amor, es mentira que me ama mi amor Es mi cariño que siento por ti, es la santa gloria Pero no me importa, no me importa, no me importa Las mentiras a mi me enseñó, salió a mi, salió a mi, salió a mi, salió a mi, salió a mi Como salió a mi, Jesús, mi malo que verá, no sé por las personas que te quiero Porque te quiero, porque te amo, porque no puedo insistir Porque te olvidas, te gustaría, me mi señor, me llena el amor ¡Oléluya! Mi ganador ¡Eh! Salve las cienes, porque ayúdame, se sufren, se lo hacen y no prometas lo que me pasa con los niños y arriba las manito, arriba las manito y arriba las manito, arriba las manito y ahora vamos a votar y lo dice ahí no es mentira que me quiero mi amor no es mentira que me da un visor es un cariño que está dormido que me está teniendo los huevos si señor que me da un amigo y mi amor que me da un beso de esta ciudad no es mentira que mi madre llegará una persona que me quiero porque me quiero que me amo que no puedes resistir que no puedes resistir que me da un beso de la Hyper La palma está abrida, la palma está abrida, la palma está abrida, la palma está abrida, la palma está abrida. ¡Oye! ¿Cómo lo voy a acertar? ¡Y dos! ¡Y ahora, y ahora, y ahora! Porque me quiero, porque me amo, porque no sé de ser sin ti. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el chiquillo? ¿Cómo es? 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 ¿Por qué? Porque te amo, porque no puedes hacerlo sin ti. ¡Eso! ¡Eso! En moriría, en fe, en aire, en el amor. ¡Ey tú! Mi ganador. ¡Eso! 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 Se, 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 mucho se, se, se Se, 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 se ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, 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 aiquí! ¡Cachito! ¿Qué pasa? Aquí estoy Fuertes los aplausos A la Nación de Manchera